¿Cómo te va? Soy Humberto Pedrosa de Anda y estamos hablando del tema de intervalos de confianza. Hace un momento ya pintamos de color amarillo todo el espacio de mi intervalo de confianza. Aquí adentro en el color amarillo tengo el 95% de las probabilidades de que una persona sea ascendida dentro de General Motors en cierto tiempo. Vamos ahora a agregar un segundo eje de valores horizontales. Ahorita tengo nada más representado el eje de valores expresado en años, pero yo quisiera que también me aparecieran los valores de T. Es decir, esas distancias expresadas en términos de desviaciones estándar, que en este caso, como es una distribución de muestreo, no es propiamente la desviación estándar directa, sino más bien es lo que le llamamos el error estándar. Ese valor de T representa el error estándar. Vamos a graficarlo aquí como un segundo eje de valores horizontales. Entonces, para ello voy a seleccionar el gráfico de color amarillo, por ejemplo, y voy a oprimir el botón derecho del mouse y me voy a donde dice Format Data Series y aquí le voy a pedir que me lo grafique en un eje secundario. En Series Options vamos a Plot Series on Secondary Axis. Y ahí está. Ya me graficó la serie en un eje secundario, ¿te fijas? Me apareció un segundo eje de valores X, perdón, de valores de Y, un eje vertical. Este es el primer paso para poder agregar un eje horizontal. Ahora, aquí me voy a ir a Layout, y en Layout me voy a ir a donde dice Axis y ahora me voy a ir a donde dice Secondary Vertical Axis y le voy a pedir que me ponga los valores aquí, Show Default Axis. Listo. Ahora vamos a Axis y ahora me voy a Secondary Horizontal Axis y le voy a pedir que me lo grafiquen esta opción, Show Left to Right Axis. Y ahí está. ¿Te fijas cómo ahora la serie de color amarillo me aparece graficada acá arriba? Bueno, pues entonces, ahora a este eje a este eje le voy a mover para acá abajo. Para ello, lo selecciono, oprimo el botón derecho del mouse y me voy a Format Chart Area no, perdón, no es aquí. Selecciono nuevamente el eje y oprimo el botón derecho del mouse y ahora sí en Format Axis aquí en Axis Options me voy a donde dice Axis Labels y aquí le voy a mover a donde dice Low y entonces ahora sí el eje de valores se movió acá abajo. ¿Te fijas? Ahora, para que el color amarillo regrese a su posición original acá abajo, ahorita parece invertida, lo único que tengo que hacer es borrar el eje vertical, suprimo y allí está. Ya me aparece otra vez el color amarillo en su posición normal. Ahora, si te fijas, los valores de aquí de abajo son un consecutivo, no son propiamente los valores de T. Para que me exprese esto, los valores de T, necesito seleccionar la serie de color amarillo con el botón derecho del mouse, me voy a donde dice Select Data y aquí selecciono la serie que se llama Intervalo de Confianza que es precisamente la serie de color amarillo y me voy a donde dice Edit y aquí en Edit voy a seleccionar luego todos los valores de T en el gráfico y oprimo OK y oprimo nuevamente OK y vamos a ver cómo quedó el gráfico. Ahí está, perfecto. Ahora sí, yo tengo un eje de valores en años que es lo que aparece aquí en primer nivel y en segundo nivel me aparecen los correspondientes valores de T. Son muchos decimales 2. Yo creo que lo podemos esto disminuir para el tamaño del gráfico un solo decimal. Para ello selecciono toda la columna de valores T y le quito un decimal. Ahí está, ya está. Entonces ahora sí, aquí me aparecen los valores de T en el eje secundario y los valores de los años en el eje primario. Muchas gracias por tu atención.